Cúmplense hoy 16 años de ciudad a la CMQ y un año de establecida esta moderna y pesante organización radial en 23 y M. Y asimismo, van 52 mensajes de buena voluntad ofrecidos a usted durante este último año por los éxitos de CMQ en el pasado, así como en el presente. Y hacemos votos por la superación de Radio Centro en el futuro. ¡Felicidades, CMQ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!